Controvertida conductora de televisión Magali Medina fue sentenciada a 5 meses de prisión efectiva. Esto por el delito de difamación contra el jugodista Paolo Guerrero. Bien, vamos de inmediato con esta información que acaba de suceder. Han condenado a 5 meses de prisión efectiva a la conductora de televisión Magali Medina. El Poder Judicial en primera instancia ha hallado culpable a la conductora de televisión del delito de difamación en el juicio que le entabló el futbolista Paolo Guerrero. En este mismo proceso el productor de su programa Ney Guerrero también ha sido sentenciado a 3 meses de prisión efectiva que la cumplirá en el penal de San Jorge. La lectura de la sentencia se hizo esta mañana en el 27º juzgado penal de Lima. En estos momentos Magali Medina está siendo trasladada a la carceleta de Palacio de Justicia para luego ser conducida al penal de mujeres de Chorrillos. Por su parte su productor Ney Guerrero también ha sido sentenciado y como les contamos va a ser internado en el penal para reos primarios ex San Jorge. Como se recuerda el delantero de la selección peruana y del Hamburgo de Alemania Paolo Guerrero llevó a los tribunales a Magali Medina por haber informado en su revista que él se escapó de la concentración de la selección peruana cuando tenía que jugar un partido importante entre Brasil por las eliminatorias sudamericanas. Vamos de inmediato a que nos explique un poco en términos judiciales en qué consiste esta sentencia. Vamos a comunicarnos con el doctor abogado penalista Oscar Cubas. Doctor Cubas, buenas tardes. Buenas tardes, Gunther. ¿El Código Penal prevé este tipo de sentencia? ¿Cinco meses de prisión efectiva? Bueno, efectivamente, el artículo 29 del Código Penal establece que la privacidad de libertad puede ir desde dos días hasta 35 años. En el caso, por el caso mencioné, el caso por el cual Magali Medina ha sido condenada es el delito de difamación, difamación agravada, donde se prevé una pena que va entre un año a tres, de uno a tres años de pena privativa de libertad, e inclusive con pena de multa. Por lo que es una facultad del juez de decidir si es que la pena es efectiva o no es efectiva. Y para eso tiene que apreciar todo lo contemplado en el artículo 45, los artículos 45 y 46 del Código Penal. Uno de los supuestos, los cuales habría llevado al juez a decidir que esta pena sea efectiva, es el hecho de que Magali Medina ya tenía sentencias condenatorias anteriormente por este mismo delito. Ahora, doctor Cubas, usted ha mencionado algo importante. Cuando uno difama a una persona, se convierte en una difamación agravada cuando se hace a través de un medio de comunicación. Así es, así es. El capítulo del Código Penal, el título 2, protege los delitos contra el honor. Tenemos la incúrbida, tenemos la calumnia cuando se le atribuye a alguien la comisión de un delito y tenemos la difamación. En la difamación, ya aquí la lesión al honor se hace, pero a través de un grupo de personas. Ahora, si esto se realiza a través del libro, la presa o algún medio de comunicación, inclusive, compete ya es un tipo que genera una mayor pena toda vez que hay un mayor estrés o bien jurídico. Doctor Cubas. A través de la comisión del delito. Una última pregunta. Magali Medina, ¿tiene opción a apelar y es posible que pueda salir en libertad y no llegar hasta el penal? Efectivamente, ¿no? Todavía opera la presunción de inocencia. Una persona es considerada inocente mientras no se demuestra su responsabilidad penal en el juicio, pero esta presunción no es hecha a apelar hasta que la sentencia esté firme. Ella tiene la posibilidad de apelar el recurso de apelación y una sala va a ver el fallo en última y definitiva instancia. Perfecto. Mientras tanto, permanecerá en prisión. No podría pasar una temporada en prisión. Perfecto. Doctor Cubas, muchas gracias por esa información. Ha sido el doctor Oscar Cubas, abogado penalista, quien nos ha ampliado jurídicamente cuál ha sido la sentencia. Pero vamos a ver, vamos a recordar en qué circunstancias ocurrió esta denuncia cuando el futbolista Paolo Guerrero llevó a los tribunales a la periodista Magali Medina. Ustedes acá mismo pueden ver la hora y la fecha del día en que yo estuve ahí en ese lugar, lo cual ella ha hecho saber que fue un sábado y a las dos de la mañana, que cosa que es mentira. Evidencia en mano desbarató la acusación que decía que abandonó la concentración de la selección la madrugada del sábado para tener una noche bohemia en un local capitalino. En exclusiva, José Paolo Guerrero presentó el documento que detalla el día y hora exacta de su salida, que contaba con la autorización del comando técnico. ¿Me puedes contar qué estabas haciendo el sábado a las dos de la mañana? El sábado a las dos de la mañana estaba durmiendo. Teníamos que jugar el día domingo, o sea, no había forma de poder salir a las dos de la mañana. Yo tengo todas las pruebas de que yo sábado estaba... Incluso lo sabe Chemo. ¿Ustedes creen que yo hubiese jugado, hubiese arrancado el día domingo si es que hubiera salido el día sábado? Paolo especificó que el 16 de noviembre abandonó el hotel a las seis, acudió al establecimiento y consumió una ensalada. Luego volvió a la concentración. Citó como testigos a los miembros del comando técnico. Debido al daño causado a su imagen, anunció el inicio de acciones judiciales. Esta es una difamación. Ya inicié, hoy día hablé con algunos abogados para ver qué acciones presentamos. Y bueno, yo sé que tengo todas las de ganar porque tengo todas las pruebas, tengo todo. Y esta señora incluso ayer dijo que yo ni siquiera tenía gastritis. Simplemente no jugué los 90 minutos porque había salido una noche anterior. A raíz de que yo no quise ir a su programa a darle una entrevista sobre mi vida privada, creo que se la ha agarrado conmigo y tiene ningún problema, pero yo no tengo ningún problema con ella. Indignada con el hecho, doña Petronila González salió en defensa de su hijo y señaló que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Primero salió que era maricón, ahora que es un trasnochador. Si fuera otra madre iría con más violencia, pero yo tengo mi cultura. Que diga la verdad a la señora y que se retracte de lo que ha dicho. Porque si no las cosas se impiolarán. Ella no sabe con quién se está metiendo. No crea que porque hay muchas personas ignorantes que van a su programa, que nosotros somos unos más. Que sea la última vez que se meta conmigo. Pero así mismo igual. Ella no se retracta, vamos al juicio. Porque es toda una mentira, tenemos todas las pruebas. Luego de ser sometido a una endoscopía que estableció que sufre una gastritis crónica, Paolo seguirá en Lima hasta que los médicos definan su tratamiento. Finalmente, exigió que sus acusadores pidan públicas disculpas. La gente sabe cuál es mi comportamiento y mi disciplina. O sea, yo no tengo que decirle nada a la gente. Solamente demostrar que esto es una mentira de esta señora que ha querido cometer una maldad hacia mí. Y bueno, espero que hoy día se ratifique y diga que todo fue mentira o por lo menos que se equivocó al escribir esta mentira. Que se ratifique o rectifique. En todo caso, Magali Medina tuvo que rectificarse porque Paolo Guerrero le había mandado una carta notarial para que lo haga. Cosa que no fue así. Recién, después de muchos meses, Magali Medina ha señalado que ella obviamente no tenía la culpa, que en todo caso los culpables serían los fotógrafos y sus reporteros. El hecho es que el juez ha determinado ya esta prisión. Precisamente, vamos a escuchar un audio en el cual la señora Magali Medina conversó esta mañana en Radio Capital y esto fue lo que dijo al enterarse de su sentencia. Sí, el que nos está contestando. Aló, Rosa María. Sí, Magali, ¿cómo estás? ¿Qué ha sucedido? Bueno, la jueza del 27 juzgado penal me acaba de condenar la pena efectiva de cinco meses de prisión. Me parece inaudito, inaudito realmente. Soy bien comprendida, ¿no? Me imagino, me imagino. Y la ley a tres meses de prisión efectiva en un penal, ¿no? Me están en ese momento llenando el papeleo de ley y voy a ser trasladada al penal de Santa Mónica mientras que ley, no sé, al penal de Lurigancho, supongo. ¿Por difamación? ¿Difamación? Exacto, exacto. Y a mí me parece inaudito porque ya me parece que soy utilizada de una forma como una especie de cortina de humo, ¿no? Porque esto es realmente... Claro, esto va a tener una tensión mediática brutal y no vamos a poder discutir otras cosas importantes, pero... Es lo que yo pienso. Y tú sabes que yo no hablo de estas cosas, pero creo que a mí todos los gobiernos me han utilizado como una cortina de humo. Todos, absolutamente todos. Entonces, para Fujimori le servía cada vez que, ¿no? El adivinero hacía que mis declaraciones a veces sean tomadas por todos los diarios chichas. Ahora, estamos apelando inmediatamente, pero tú sabes que esto demora. Por supuesto. Yo siempre decía que en Santa Mónica tarde o temprano voy a caer y, bueno, voy a ir hoy día, ¿ya? Así que, así están las cosas. No, Magali, lo siento muchísimo, de verdad. Me da muchísima pena la situación en la que estás. Sí, le pido al público que, bueno, no voy a estar con ellos ni hoy día. Pido muchas disculpas al público, sobre todo el público, mi público que me sigue noche a noche. Tengo compromiso que cumplir con la radio y con el canal. Pero, bueno, son circunstancias que me sobrepasan, ¿no? Lo que ha señalado la jueza, entonces, es que ustedes han difamado a Paolo Guerrero. Exacto. Porque ustedes dijeron que el señor se había escapado de la concentración un día antes del partido clave. Lo que pasa es que como él fue el primero en caer, debido a mis cámaras, la federación lo exculpó con una carta. Esa federación tan deteriorada, con tan mala fama, ¿no? Que después luego salieron los demás testigos a hablar de la tremenda jueza en el golpe. Pero yo había exculpado al señor Guerrero. Yo había exculpado. Entonces, para no dar vuelta atrás con ese documento, él me mata. Y por más que yo diga que estuvieron ahí, no quisieron escuchar testigos. El señor Paolo Guerrero tuvo el privilegio, además, de tener un apoderado acá y ni siquiera personal que esté al juzgado. A mí me rechazaron los testigos que yo presenté. Bien, esta noche a las 10 en nuestra edición central de 24 horas, usted va a tener una amplia cobertura de lo que ha ocurrido con Magali Medina y su productor, Ney Guerrero. A propósito, le recordamos que Magali Medina tiene 14 querellas por... ¡Gracias! ¡Gracias!